Música Soy Darwin Hidalgo, soy gerente comercial de la empresa Webus Bolivia y GPS Total, distribuidora de la marca Garmin. La empresa se dedica a la comercialización de productos, más que todo de comunicación. Somos distribuidores de la marca Garmin, que usamos para el campo especialmente, para medir áreas. Más que todo en el rubro agropecuario y ganadero. También traemos las antenas amplificadoras de señal de celular para el campo, para las estancias y para las camionetas, que es la novedad, que son antenas que amplifican la señal en el vehículo cuando uno se aleja de la ciudad o está en ruta, en caminos, en carreteras. Música La antena Webus Drive, que la usamos en las camionetas o vagonetas o camiones incluso, es un potente amplificador que aumenta poderosamente la señal cuando uno está en el campo. También hace más veloz la recepción del internet, el 4G. Música Él hace que aumente la señal, 10 veces más la potencia del internet. Y tiene cobertura con todas las compañías telefónicas de Bolivia, como Tigo, Entel y Viva. Música Había clientes que tienen que subirse a un tanque de agua, o a una loma, o la copa de un árbol, ¿no? Se evita hacer eso, ¿no? Un amplificador de señal de celular que ayuda a que esté más estable la señal de celular y el internet. Uno entra a caminos en el campo, caminos que a veces tienen mucho monte, y ya puede entrar hasta 10 a 15 kilómetros más con el vehículo y sigue teniendo señal. Música Damos garantía de un año, tenemos un producto con un precio muy competitivo, 100% norteamericano, maíz en USA, cobertura para todo Bolivia. Es cuestión de que vengan a esa persona en nuestra oficina, que es por la calle Huacaraje, número 2090, entre Canal Cotoque y Virgen de Cotoca. Y ahí lo podemos asesorar y, si gusta, instalarle la antena en nuestro garaje y taller especializado que tenemos, ¿no? De instalación. Gracias, amigos de Santa Cruz Copecuario, los invito a visitarnos. Los vamos a asesorar en ayudarlos en cuestión de su mala señal de celular en el campo con los productos Wibus. Música